Lamentablemente es un tema que se está escuchando últimamente mucho tanto en grupetas de deportistas como profesionales de entrenamiento en internet pues últimamente hay cada vez más artículos sobre este tema y hoy vamos a hablar pues precisamente de las muertes súbitas en deportistas más concretamente en deportistas amateur y en pruebas de larga distancia como pueden ser ultra maratones maratones iron mans pruebas de etapas pero primeramente quería hablar de otro tema que eso sí nos va a iniciar al tema principal de este vídeo y es el de los tiempos límites en cicloturistas o digamos pruebas cicloturistas pruebas populares qué son los tiempos límites pues bueno muy fácil son tiempos límites que los organizadores ponen para que los concursantes los deportistas terminen la etapa es decir les ponen un se pone un tiempo límite que no deben superar en el caso de tener de superarlo pues digamos que se les elimina se les corta de la etapa y no pueden terminar o no aparecen en la clasificación en este vídeo que estaba comentando y que bueno que yo escribí en los comentarios dando mi opinión la verdad es que fue una conversación una discusión bastante educada cada uno dio su opinión sus puntos de vista fue una maravilla como estoy diciendo muchas veces entras en foros y demás y no no se no se llega ningún a ningún objetivo no se llega a ningún punto ni no se consigue absolutamente nada con comentarios que a veces se descalifican además a otras personas pero como estoy comentando pues hubo 45 personas que comentaron en ese vídeo dieron su opinión la verdad es que fue una conversación una discusión la verdad que bastante interesante y que me gustaría que se repitiera en este vídeo yo estoy a favor de los tiempos límites aquel youtuber comentaba que le gustaría que no que no hubiera tiempos límites en este tipo de cicloturistas o cicloturistas amateur porque la gran mayoría de la gente lo que lo que busca es terminar la prueba y la verdad es que molesta bastante que te corten antes de terminarla y bueno es un reto un objetivo que tienes de temporada y no puedas cumplirlo al respecto se tiene toda la razón es verdad la gran mayoría de la gente pues va a cicloturistas simplemente para terminarlos pero yo creo que estos tiempos límites son importantes para curarse en salud de estas organizadas de estos organizadores de etapas de pruebas hay que tener en cuenta que con estos límites de tiempo lo que estamos es buscando un nivel mínimo de deportistas un nivel físico mínimo de deportistas en el momento que quitas estos límites de tiempo das carta libre a todo tipo de niveles este como comento poner tiempos límites en todas las pruebas ya que no en todas hay sería digamos un punto muy interesante para evitar este estas muertes súbitas otro punto quizá el más importante de todos es obligarnos yo creo que eso ya es cada persona debería obligarse a hacerse una prueba de esfuerzo sobre todo sobre todo mayores de 40 años que tienen más riesgo de tener problemas cardíacos una prueba esfuerzo con electrocardiograma yo creo que debería ser obligada a partir de cualquier medio maratón ya no hablar de ultramaratones de iron man sí y demás son pruebas pues muy muy duras con mucha preparación pero es que aunque tengas muy buena preparación pero luego tienes problemas cardíacos pues tienes lógicamente mayor riesgo a tener pues bueno una muerte súbita entonces yo creo que los organizadores deberían dar un paso más y deberían obligar a todo participante a que trajerá un una prueba esfuerzo datos de electrocardiograma y demás y una firma si es posible también de un médico que puede que está apto para hacer este tipo de pruebas lógicamente esto pues tiene consecuencias económicas porque todo organizador y sponsor de organizadores quieren que vaya la mayor gente posible además ahora mismo estamos en un boom que el running pues bueno todo el mundo está haciendo está haciendo no todo mundo está haciendo deporte pero por la razón que sea pues ahora es cuanto más organizadores hacen maratones este tipo de pruebas cuanto más público más deportista amateur compite y quiere terminar maratones entonces yo creo que viendo que está aumentando el nivel si está aumentando las muertes súbitas de sobre todo de gente mayor de 40 años y de gente que no estaba preparada o de riesgos de lesiones problemas de salud en el futuro etcétera pues yo creo que los organizadores deberían obligar a esto como digo se limitaría lógicamente el número de aficionados que practica estas actividades y realiza estas carreras populares pero visto lo visto y viendo que está aumentando estos problemas estas muertes pues yo creo que ha llegado el punto de que bueno que sean los organizadores los que obliguen y luego el tercer punto yo creo que ya debería ser tanto deportistas una vez organizadores una vez más incluso nosotros los youtubers que tenemos varios seguidores deberíamos digamos educar a la gente de lo importante que es realizar una preparación física y yo soy preparador físico profesional y lógicamente estoy en mi obligación de decir y bueno y mostrar que una preparación física es necesaria es obligada los riesgos de tener lesiones de tener problemas de salud pues son son muy elevados pero si tienes una preparación física pues se reducen muchísimo por qué comento esto pues bueno porque es que hay organizadores que bueno que venden su prueba como una de las más complicadas del mundo pero luego justamente te comentan entre comillas y tú puedes terminarla no ni tú ni yo podemos terminar así una de si es una de las pruebas más complicadas no se puede vender la prueba de esta manera y digamos que si yo os digo que en pues eso que en tres meses voy a hacer un ironman o voy a hacer una titan desert y tengo una preparación de tres meses os muestro que vosotros también podéis hacerlo y yo a lo mejor sí que lo puedo hacer y vosotros también probablemente lo podéis hacer pero es que el riesgo aumenta y una vez más yo soy un profesional de la salud y lo que no puedo hacer es vender el deporte y la activa física de esta manera entonces una vez más yo creo que seamos nosotros deportistas y organizadores los que tengan que curarse en salud sobre todo y no vender este tipo de retos porque son retos y carreras muy complicadas como algo que se puede hacer con una mínima preparación y un mínimo historial deportivo así que nada yo creo que he hablado bastante he dado bastante mi opinión quiero que seáis vosotros ahora mismo en los comentarios quienes seáis los que deis vuestra opinión tanto del punto de los tiempo límite en cicloturistas y pruebas populares tanto que deis vuestras ideas de lo que se podría hacer para limitar estas muertes súbitas en carreras populares carreras que bueno que tanto tú y yo podemos podemos hacer que todo el mundo son accesibles a todo el mundo y como digo no están limitadas muchas veces ni por tiempos límites ni por pruebas de esfuerzo pruebas de salud ni demás entonces una vez más quiero que seáis vosotros también los que aportéis un poquito de información a este vídeo vuestra opinión y lógicamente yo contestaré a todas las opiniones a todos los comentarios en este vídeo una vez más muchísimas gracias por estar allí y en dos días ya tendréis el vídeo un vídeo que lo he hecho con muchísimas ganas ha sido también una especie de trail que he hecho en la isla y en otros cuatro días tendréis el reto conseguido ya de cabre un saludo y hasta la próxima chao